Argentina avanza. Soberanía nacional. Reclamo por las Islas Malvinas en las Naciones Unidas. El presidente Alberto Fernández reafirmó los derechos de soberanía del país sobre las Malvinas. Además denunció la presencia militar del Reino Unido en las Islas y renovó el pedido de intervención del organismo. Comunicación. Se reinauguró el edificio de Radio Nacional Rosario. El nuevo nombre de la sede es Roberto Fontana Rosa en honor al artista rosarino. El acto fue transmitido para todo el país por la televisión pública y las 49 emisoras de Radio Nacional. Transporte. Nueva ruta de Aerolíneas Argentinas. Desde el 1 de diciembre la Aerolínea de Bandera viajará entre Buenos Aires y Villa de Merlo, San Luis. Habrá dos frecuencias semanales para fomentar el turismo en la provincia. Aerolíneas Argentinas ya conecta a 37 ciudades en todo el país.